Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. La Siernatura. Agua de calidad, agua alcalina y purificada. Lo más vital que tu cuerpo necesita con los más altos estándares de higiene y calidad. Encuéntranos en Boulevard Manuel J. Cloutier, número 3210, Nuevo Culiacán, frente a Carnes Mar. Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Somos una empresa que trae para ti agua purificada y alcalina hasta la puerta de tu casa. Tomar agua es vital para tu salud. Cuidamos nuestra calidad en todo momento, comprometidos a brindarte el mejor servicio. Pide tu garrafón al 6672-3128-71. Al 6672-3128-71. La Siernatura. La Siernatura. Agua de calidad, agua alcalina y purificada. Agua de calidad, agua alcalina y purificada. Lo más vital que tu cuerpo necesita con los más altos estándares de higiene y calidad. Encuéntranos en Boulevard Manuel J. Cloutier, número 3210, Nuevo Culiacán, frente a Carnes Mar. Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Somos una empresa que trae para ti agua purificada y alcalina hasta la puerta de tu casa. Tomar agua es vital para tu salud. Cuidamos nuestra calidad en todo momento, comprometidos a brindarte el mejor servicio. Pide tu garrafón al 6672-3128-71. Al 6672-3128-71. La Siernatura. La Siernatura. Agua de calidad, agua alcalina y purificada. 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 Gracias.